Bienvenidos a Canal 49 de Familia Niner. Es un placer poder estar con ustedes nuevamente. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a la banda de Niner Empire Jalisco, en especial a Dani, Gerardo y Saturn, que amablemente me invitaron a participar el pasado viernes 3 de julio en el West Coast Show, y en el cual me la pasé de lujo. Más adelante les compartiré un poco de mi participación en dicho programa, y les dejaré el link en la descripción para que lo vean completito. Pero bueno, continuando con este canal, vamos a ver la parte final de este exhaustivo análisis del equipo que comenzó desde el día 13 de febrero, y que desde entonces, jueves tras jueves, me he dado a la tarea de realizar y revisar unidad por unidad, hombre por hombre, en el roster del equipo, las unidades tanto ofensivas como defensivas, y algunos elementos más, para que ustedes puedan tener un espectro más amplio del equipo de cara a la temporada 2020-2021 de la NFL. Y que aunque hay muchas dudas, seguimos cruzando los dedos para que se realice. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Espero que no se hayan perdido ninguno de los programas de Canal 49 desde que terminó la temporada. Si aún les falta alguno, revisen la galería de Canal 49 y denles una checada. Si ya lo hicieron, los felicito. Llegaron al final y podrán entender mucho mejor a los 49 para esta nueva temporada. Así que cerramos con un programa en el que he intentado recopilar muchas de sus peticiones y de jugadores que han querido que mencione aquí y que creo que es muy importante hacerlo. Esos jugadores que no tienen los reflectores, pero que a veces, solo a veces, pueden llegar y cambiar el rumbo del equipo de un momento a otro. Vamos a ver quiénes son los caballos negros del equipo. Regresado de la Universidad de Arkansas, Reed es un bajito back defensivo de apenas 1.75 metros y 85 kilogramos. Una quinta selección de los gambusinos en 2018, que llegó al equipo por sus buenos instintos hacia el balón y su velocidad en las coberturas hombre a hombre, además de ser un excelente regresador de patadas. Reed parece tener talento, pero las lesiones no lo han dejado en paz y solo ha registrado 54 tacleadas, una captura de coreback, un fumble recuperado para touchdown y cero intercepciones. Recién se lesionó el pectoral y al ser una lesión muy parecida a la de Kwon Alexander, se espera que esté fuera al menos dos meses. Creo que si bien no afectará al perímetro de los liners, sí es lamentable que nuevamente no podamos verlo competir por un lugar en la defensa y tal vez solo pueda pelearle el puesto como regresador de patadas a Richie James. A este señor no lo podemos llamar caballo negro, pues es un titular indiscutible en la secundaria de los 49. Cuando hice el programa hablando de la defensa, no lo mencioné dentro de los 11 y alguien me comentó sobre eso, pero no es que no lo vea como titular, simplemente por esquema no entra dentro de la alineación, llamémosle titular del sistema 4-3 tradicional de esa ley. Williams es nuestro esquinero para paquetes de coberturas de pase, es decir, nuestro nickelback. Un undrafted que llegó a Cleveland en 2014 y que en 2017 se convirtió en gambusino. Y desde entonces se ha ganado la titularidad y el respeto de jugadores como Richard Sherman, quien ha dicho que Williams para él es un pro bowler. Y es que desde que llegó a San Francisco registra tres intercepciones, seis fumbles forzados, tres fumbles recuperados, dos capturas de coreback y 150 tacleadas. Debo decir que al igual que el programa pasado, el cual dediqué a Kyle Juiček, estuve a punto de dedicar uno a este extraordinario back defensivo, que me parece también es un factor X en la defensiva de los 49ers. Un esquinero que llegó a San Francisco el año pasado proveniente de los Chargers. Con una historia interesante y no es algo nuevo, ya había hablado un poco de su caso en programas pasados. Barrett llegó a la NFL en una primera ronda y 25 global del draft 2014. En tres años con el equipo registró cinco intercepciones e incluso fue al pro bowl como sustituto de Darrell Revis en 2016. Pero para 2017 una lesión lo dejó fuera y desde entonces no volvió a recuperar el nivel. El año pasado los 49ers lo firmaron, pues se pensaba que ya estaría al 100%, pero una nueva lesión lo dejó fuera del emparrillado. Y en el único partido que participó el año pasado contra los Steelers, fue quemado de fea manera en un par de ocasiones y no volvimos a saber de él. Solo que se volvió a lesionar y fue puesto en la lista de inactivos el resto de la temporada. Yo juraba que se iría del equipo, pero al parecer Shanahan y compañía siguen teniendo fe en que pueda hacer algo más. Y le dieron un contrato por otra temporada y poco más de un millón de dólares, con tan solo 137 mil 500 dólares garantizados. Es decir, última llamada para el señor Jason Barrett. Harris es un esquinero de la Universidad de Virginia que fue seleccionado por los 49ers en una sexta ronda del 2019. Desafortunadamente en la pretemporada del mismo 2019 se lesionó la ingle y quedó fuera todo el año. Este 2020 regresará y San Francisco tiene buenas expectativas del joven Tim Harris, pues con su 1,88 metros y 93 kilogramos, tiene físicamente lo necesario para pelear una posición en la que ni Aquelo Witherspoon ni Emmanuel Mosley han hecho lo necesario para tener un puesto titular inamovible en la defensiva de los 49ers. Así que si el joven esquinero deja atrás su largo historial de lesiones que viene desde el colegial, podremos ver hasta dónde puede llegar. Este es el más claro ejemplo de un caballo negro en el equipo, pues ante la salida de Bogner, la vacante en la línea defensiva de los 49ers está para cualquiera. Y creo que a pesar de que todos ven a Kinglow iniciando la temporada allí, tengo la impresión de que Blair va a pelear ese puesto con todo. Y es que Ronald Blair, quien en su momento fue una quinta ronda para los 49ers en 2016, ha crecido enormidades al lado de este grupo. El angelito de 1,93 metros y 122 kilogramos ha demostrado ser un hombre de rotación de excelencia, pues suma 13.13 capturas en su carrera. Y hay que agregar que la temporada pasada iba muy bien hasta aquella lesión de la rodilla en la semana 8 con trasearlo. Sin embargo, creo que si alguien le puede pelear la titularidad a Kinglow, será Blair si es que regresa al 100% de esa lesión. Un ejemplo más de caballo negro, y aunque en este caso no lo veo como titular, sí lo veo siendo la lápida definitiva de Solomon Thomas. Tiene explosividad, velocidad y fuerza, y se adapta perfecto en el sistema 4-3. Puede jugar como tacle y guardia nariz. ¿Quién diría que ambos dineros llegaron en el draft del 2017 a San Francisco? Solo que Thomas en la primera ronda y tercer pick global, y Jones en la sexta ronda y 198 total. Gran diferencia hasta en el dinero, pues mientras Thomas firmó un contrato por 4 años y poco más de 28 millones en 2017, Jones firmó uno por los mismos 4 años y tan solo 2 millones y medio de dólares. Entrando en el último año de ambos antes de volverse agente libres, ¿ustedes con quién se quedarían en 2021? Street es un prospecto que llegó en 2018. Un jugador de esos que acostumbran traer los 49ers. Muy talentosos pero que llegan lesionados al draft. Los 49ers tienen la costumbre de apostar por este tipo de movimientos a bajo costo, pero en los dos años de Street en el equipo no ha visto prácticamente nada de acción. El año pasado regresó por fin después de esa lesión, y si no me equivoco no jugó más de dos partidos y volvió a ser puesto en la lista de lesionados. Muchos hablan de que Kentayus Street es un diamante en bruto, pero hasta no ver, no creer, y en una línea defensiva como la que tiene San Francisco, un hombre extra de rotación con el talento que dicen que tiene, no nos vendría nada mal. Así que esperemos que esos 1.88 metros de altura y 130 kilogramos aporten algo al equipo esta temporada. 1.96 metros de altura y 127 kilogramos de peso. ¿Qué más se podría pedir físicamente de un liniero defensivo? Taylor llegó a la bahía en el 2018 como una séptima ronda y se decía que era un diamante en bruto en aquel año. Recuerdo que en esa pretemporada tuvo un juegazo contra los vaqueros, y parecía ser una fuerza dominante. Sin embargo, las lesiones no le ayudaron y desde entonces se ha mostrado muy poco en el campo. Pero lo poco que he visto de él me parece un jugador con muchísimo potencial, al que no me explico por qué utilizan tan poco. Si es por las lesiones, porque no entiende o no encaja al 100% en el sistema, o tal vez un problema de actitud. Como sea, espero verlo más en el campo este año. De otra manera, creo que será su última temporada en San Francisco. ¿Se acuerdan de Taylor? Ese bajito receptor slot que brillara en algunas ocasiones entre 2017 y 2018, antes de su lesión en el pie. Pero aunque ha pasado el periodo de rehabilitación, le sigue dando molestias. Ha estado atrapando pases de Garópolo y corriendo rutas. Sin embargo, su regreso para esta temporada aún está en duda. Una lástima porque me parecía el tipo de receptor estilo Wes Welker o Julian Edelman. Pero si no logra superar esa lesión, sus días en San Francisco y en la NFL están contados. Así que crucemos los dedos para que regrese al 100% y tengamos más profundidad y competencia en esa importante unidad. Este señor es un corredor que a mí en lo particular me gusta mucho. Y ese mucho se ha quedado a nada de muchísimo debido a las pocas oportunidades que le da Shanahan en el campo. No sé si recuerden a Mike Davis, un corredor que estuvo en San Francisco y fue utilizado muy poco, pero que se fue hacia Arl y brilló como nunca, formando al lado de Chris Carson y Rashad Penny el mejor ataque terrestre de aquel año. Bueno, pues Wilson me parece un tipo así. Un talento muy desperdiciado en el equipo. Un corredor no reclutado en 2018 que llegó a San Francisco como agente libre, que se ha ganado un lugar en la escuadra de prácticas del equipo y debido a las lesiones de Brida o Coleman ha tenido oportunidades que no ha desaprovechado. El año pasado apenas participó en 10 encuentros y tuvo 4 touchdowns por tierra y uno por aire. Aquel de la victoria contra Arizona de la semana 11. Ojalá este año Shanahan lo deje mostrarse más. Me parece que en Wilson tenemos un Monster 2.0. El chico maravilla. Le llaman algunos. El sucesor de Garopolo, otros. Incluso le han llamado el nuevo Steve Young o Brett Favre, pero honestamente creo que ni una ni otra. Mullens, si bien es un chico que sacó la casta hasta donde pudo en 2018, aún está creciendo y aprendiendo y difícilmente lo veo sentando a Jimmy Garopolo. Lo que sí creo es que es un coreback en el que se puede confiar si las cosas se complican. Y definitivamente lo veo en el 2021 peleando en algún otro lado por una nueva oportunidad. Y aunque no lo veo quitándole la titularidad a Jimmy G, creo que sí es esa presencia que hace que nuestro 10 no se confíe, porque en una de esas nos podría sorprender a todos. Repasar a todos estos hombres podría no ser tan interesante y a alguno le podría parecer irrelevante y hasta aburrido. Pero son estos hombres los que en una temporada tan larga, de tanto desgaste, lesiones y bajas de juego, deben aparecer y ayudar en algún momento dentro del campo. Algunos de ellos tal vez ni siquiera los veremos en el terreno de juego, pero también algunos podrían darnos sorpresas y satisfacciones como Jeff Wilson, Nick Mullens o DJ Jones. Algunos solo necesitan una oportunidad. Veremos de qué son capaces estos hombres y hasta dónde pueden ayudar a nuestros gambusinos a lograr la meta para esta temporada 2020-2021, llegar nuevamente al Super Bowl y conseguir el sexto anillo. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer nuevamente a Satur, Gerardo y Dani por la invitación al West Coast Podcast el pasado viernes 3 de julio a través de su página de Facebook Niner Empire Jalisco Guadalajara. Siempre es un gusto compartir con apasionados de los 49ers como yo y gente que conoce del deporte y del equipo. Una hora y algo más donde la pasé muy, pero muy bien. Les dejo un poco de lo que fue el programa. Abrazo a toda la familia Niner de Guadalajara. West Coast Show, el show de la Costa Oeste como todos los viernes a través de Facebook Live. Hoy andamos en otro estilo, vaya. Venimos de Gala, uno de los videos de Gala que es el invitado que tenemos. Y con invitadas otra vez, como ya prácticamente cada semana. Pues para no hacer tanto preámbulo, tenemos a un compañero, amigo y también de esta pasión de los 49ers. Se nota que su pasión se desborda creando un canal de YouTube que ya tiene bastantes suscriptores. Y saben qué? Si no lo conocen, háganlo después de este show. Váyanse a sus redes que están apareciendo abajo. Y suscríbanse porque si quieren tener temas con buen desarrollo, así como el pollito bien desmenuzado, excelente, van a tener un gran, gran, gran contenido en el canal 49 de nuestro amigo Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido aquí al West Coast Show. ¿Cómo estás, carnales? Pues nada, un gustazo y un placer que me hayan considerado para estar en este programa, para formar parte del podcast de Empire Jalisco, de todos los canales de por allá y todos los chaters como esos que andan por ahí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nace el canal 49? ¿Qué te orilla? ¿Qué te dice? Voy a tomar el micrófono en la cámara y voy a hablar de mis poderosos minas. Sí, mira, yo creo que fue un poco por la necesidad que sentía yo, ¿no? De hablar de los cuarenta y edades. Yo cuando empecé a seguir como estos grupos en redes sociales de los dinas, hace como ya ocho años que empezaban un poquito las redes a hacer ruido, me encontraba como que siempre era como el tianguis de los cuarenta y edades, ¿no? O sea, hemos metido a buscar información o a buscar contenido como el que tenerán ustedes ahora también. Y no, era pura venta de artículos y cosas así, entonces a mí me inquietaba mucho esto. Entonces, teniendo las herramientas, porque yo me dedico como a la producción de video, dije, pues voy a empezar a hacer esto y vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Y otra cosa que quiero mencionar, Pablo, de verdad te lo menciono con toda sinceridad, muchas gracias por la difusión y el apoyo que nos da, tanto en el programa de Jalisco como en los demás chapters. No sé si recuerdas, obviamente, subes por ahí fotos de los chapters que se reúnen. Para Alex, es un gustazo siempre compartir todas las fotos de las reuniones que hay por aquí, por allá, y que todos se puedan ver ahí, ¿no? Y que puedan prohibir un poquito su pasión por los cuarenta y edades. ¿Cómo es que llegas tú o cómo le haces para recabar esa información y luego transmitirla? Yo considero que no soy un improvisado, ¿no? En el deporte, porque, o sea, aparte de que hago esto y que me gustan los negros, pues desde un chavo jugué americano, ¿no? O sea, sí practiqué el deporte, sí lo conozco dentro y fuera del campo, ¿no? Tiene que ver esto también que dices, pues, ¿dónde investigas? ¿Dónde buscas? Yo toda la información que desde antes del canal buscaba, pues, es en las páginas de Estados Unidos, ¿no? En la de 49ers.com, en la NFL, 49ers.com, bla, bla, bla. Entonces, también fue parte de lo que me hizo querer hacer este canal, que es en español completamente, porque, pues, yo veía que mucha gente preguntaba cosas y, pues, les mandaban los links, pero, pues, eran a estas páginas que no toda la gente habla el inglés, ¿no? Entonces, pues, no sabían realmente la información. Entonces, yo de donde recabo la información, pues, es como de las fuentes confiables. La gran mayoría están en inglés, ¿no? Pero, pues, bueno, ahorita que ya está esto de Niner, de este podcast, pues, también acá les voy a piratear los tres. ¡Hinchale, vampiro! Ya sabes, ¿verdad? Mira, es que es muy importante eso que dices tú porque tienes conocimiento de causa, ¿no? Ya pisaste un campo, o atrapaste un balón, o lo quitaste. ¿Qué posición jugabas? Pues, jugué varias, pero donde más me desarrollé, digamos, fue como receptor. Y, aparte, les desmenuzas el tema, o sea, se los das perfectamente desmenuzado, entendible, y das las dos partes, das la parte buena y la parte mala. No me gusta ser como el juez, ¿no? Que dice, esto es así, y así yo digo, y se mola todo, ¿no? Trato de dar como las perspectivas y que cada quien saque sus conclusiones, ¿no? Siempre, siempre los contenidos. No me gusta tampoco jugarle al coach de sillón porque, este, pues, creo que de repente leo muchas cosas, ¿no? Y, de repente, sí, sí, son como, órale, pues, deberías de escribirle a Shanahan, ¿no? A ver si... Que dices, no me gusta hablar de cosas tan técnicas, pero las entiendes y luego, de repente, dices, no quiero ser yo esa parte, no quiero ser yo el que diga yo hubiera hecho esto. O sea, se vale opinar, ¿no? Tampoco es de que, pues, nada más uno tiene la voz y uno lo que dice, ¿eh? Es a lo que me refiero. Todos podemos opinar, todos podemos decir lo que pensamos y con esta temporada y acaba el juego sobre todo es cuando explotan las redes y todos, ¿no? Todos se hace ahí todo el caos. Y se vale. Lo importante es lo que lo que mencionas, David. Pues, opinar, pero tener como un respaldo, ¿no? O sea, yo estoy diciendo esto pero por esto y por esto y por esto, ¿no? No nada más porque se me calentó la cabeza y pues se lo ejecuto ya, ¿no? O sea, sí creo que sí hay que pensar un poquito a veces en las cosas cuando las... Por eso hago los programas el jueves para tener cuatro días para calmarme. Y no me pides. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. Este es tu casa, aquí tenemos al Inner Empire Jalisco y a todos los chapters contigo. Saludos cordiales a toda la banda, Niner, que anda por tu clavos que se conecta aquí. Felicitarlos a ustedes también por esta plataforma que hacen, ¿no? Por también esta iniciativa y esto que hacen para llevar la información a Niner a todos lados. Entonces, invitarlos a que nos digan ahí en YouTube como Canal 49 en mis redes sociales, este... Arroba Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Pues ahí todos los jueves estoy subiendo contenido y para este año pues va a haber otras sorpresillas, ¿no? Que ya les estaré mostrando. Saludos a mi hermano que siempre me ayuda con esto que es Dolphin pero de nuevo salió malito y a mi nombre también me apoya también en todo esto. Hasta aquí esta emisión de Canal 49. Si les gustó el programa regalen un pulgar arriba, compártanlo en las redes sociales y en sus grupos Niners. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo contenido. Sigan en redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos el próximo jueves. Les mando un abrazo, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners!